Pérez Volpi, ¿Hubo mala praxis? La clínica en la mira. El médico Claudio Sain explicó que hubo negligencia. Por su parte, el abogado Diego Pirota remarcó que la clínica le mintió a la gente. Los combustibles más caros se venden en Argentina. El aumento propuesto por YPF hizo que el país lidere la lista junto con Uruguay. Argentina aumentó casi un 12% el precio de las naftas. No tirés las entradas que compraste para ver a viejas locas. Hicieron una presentación judicial en la primera instancia de mediación a través de una plataforma gratuita. Está probado que la productora hizo un contrato, que Piti llegó tarde, que no estaba en condiciones de tocar. Creo que si me anticipo en el proceso, la responsabilidad más fuerte va a ser del equipo de Álvarez. 60 segundos de noticias por LB12. 60 segundos de noticias por LB12.